Música Suerte dispar para los equipos federados moguereños el fin de semana, mientras el Pedralonso Niño se infonía en su cancha del Zenobia al Palma del Río por 26 a 22, el Moguer caía en casa ante el Punta del Caimán por 0 a 3, y el Baloncesto Ciudad de Moguer perdía también ante el San Fernando por 93 a 66. El Pedralonso Niño dio el sábado un golpe sobre la mesa en el pabellón Zenobia, donde dejó claro que sigue siendo candidato para aspirar a los puestos de ascenso en su categoría batiendo a un rival directo como era el Palma del Río, al que superó en la tabla clasificatoria colocándose en cuarta posición. El conjunto moguereño rompió el encuentro en la primera mitad, y supo mantenerse por delante en el marcador en un duelo muy apretado en la segunda parte, frente a un buen Palma del Río que tuvo sus opciones, que acabó claudicando ante la solidez defensiva y la efectividad en ataque del Pedralonso Niño, en el que destacaron los ocho puntos anotados por Javi González y los seis de Alejandro Jiménez. También el sábado el Achejip, ciudad de Moguer, de baloncesto, cayó en su visita al Club Baloncesto San Fernando por 93 a 66. Los amarillos que viajaban con apenas siete efectivos a tierras gaditanas, realizaron una buena primera mitad con una defensa bien ajustada y una buena selección de tiro, lo que les permitió irse al descanso con 46-42 en contra. Sin embargo, tras el descanso, el San Fernando cambió su defensa a toda la cancha y cerró mejor el rebote defensivo, lo que unido al cansancio acumulado por los jugadores amarillos con solo dos recambios en el banquillo y varias polémicas decisiones arbitrales, rompieron definitivamente el choque y dieron la victoria final a los locales. Por su parte, el Club Deportivo Moguer fue derrotado el domingo en su cancha por el Punta del Caimán, que se impuso 0-3 en un partido en el que los amarillos no estuvieron especialmente acertados ante un rival que sí que supo aprovechar sus ocasiones ante el marco rival. Tras una primera mitad igualada y sin goles en los primeros diez minutos de la reanudación, el Punta del Caimán logró dos tantos que obligaron al Moguer a adelantar líneas, lo que aprovecharon sus rivales para redondear la victoria al contragolpe con el 0-3, dejando el cuadro local bastante tocado, ya que la del domingo fue su tercera derrota consecutiva. Esperemos que cambie la racha la próxima semana.